Este jueves de cremas también os traigo sorteo y os voy a sortear Cubrans Fluido que es mi maquillaje habitual que deja la piel con un toque muy natural como una BB Cream más o menos y además lleva una protección de 15 que con un poquito que lo fortalezca ahí debajo os vale y luego os regalo también estos polvos mosaico que se aplican con una brochita gorda sobre el maquillaje y ayudan a matificar la piel Gracias por ver el video